Vemos el avance semanal de la telenovela, nadie como tú y como es de costumbre las cosas se ponen cada vez más complicadas Yo la verdad no veo una salida, no veo como que vaya a haber paz, porque no, como es de costumbre todo se está complicando cada vez más Y bueno, ¿qué vimos en el avance? Vimos que prácticamente sí se hizo una boda entre Jonás y Jimena al final de cuentas Pero todo terminó mal, puesto que vemos a José María Figueroa prácticamente protegiendo a Jimena Mientras está aumentándole madres a Raimundo y a su hijo Jonás Ya veremos qué es lo que pasa, de igual manera ahí estaba entre medio Salvador Ya veremos qué es lo que pasa realmente Por otro lado vemos que Salvador a sí mismo le está reclamando a Jimena sobre el Catrín o de Abel por así decirlo Ya veremos qué es lo que pasa en los siguientes capítulos Pero bueno, así mismo déjame saber en los comentarios qué es lo que piensas y qué opinas tú de todos estos capítulos Nos vemos en el avance del día de mañana